Somos Radio, Somos Periodismo, AM530, Tomá Aire. Bueno, estamos en un momento en el que no me voy a alargar a hablar de economía porque para eso, primero porque no entiendo, y segundo porque de eso se va a ocupar Jorge en unos minutos, pero a todas luces uno ve que ahora hay tres posiciones, la de Milley, la de Caputo, la de Sturzenegger, que no coinciden, las cosas no están bien porque no podían ir bien, porque supimos desde un principio que el mercado, como decía recién, tiene fallos, porque el problema sigue siendo humano, aunque no es matemático, aunque Milley quiera seguir sosteniendo a esa deidad, al mercado como deidad, porque el tipo es un fanático, un extremista que cree en el mercado, está bien, uno puede estar a favor del mercado, a favor del Estado, son los matices que hemos visto siempre entre, bueno, una posición más liberal y una posición un poco más nacionalista, que varía en los diferentes países, pero en todos los países, en América Latina, en Europa, en todo el mundo que conocemos, hay básicamente, bueno, uno o más partidos, si es que no hay bipartidismo, que son más liberales y otros que son más centroizquierda, más keynesianos, como ustedes quieran, pero no nos tocó uno de esos que le gusta un poco más el mercado, nos tocó un fanático, un yihadista del mercado, y este país, bueno, va a llegar a la conclusión bastante previsible de que no se puede retirar al Estado de nada, porque, de hecho, ellos están usando el Estado para reprimir, como nos decía ayer la representante de ATE en el Inti, no es que el Estado esté ausente en todas partes, el Estado está ausente donde se lo necesita, pero están gastando una fortuna en represión, y en armas también, ahora que somos una especie de socios de formas de la OTAN. Pero bueno, más allá del tema económico, yo también estuve viendo mucho de, estoy siguiendo mucho el caso Lohan, pero no porque me interese tipo teleteatro, sino porque desde un principio se pudo ver en corrientes, por eso este editorial se llama Pinta tu aldea, porque me estaba acordando de esa frase de Pinta tu aldea y serás universal, es decir, cuando uno entra mucho en el detalle de una determinada situación, cuando es capaz de ver en una situación en particular, específica, en un lugar determinado, o en una persona determinada, bueno, pero cuando uno ve en micro, lo que después puede, trazando algunas coordenadas, reproducir en macro, es decir, uno ve en este caso, en un pueblo, 9 de julio, un síntoma de una provincia, que es Corrientes, que a su vez es un síntoma de un país, la Argentina, que también es un síntoma de un occidente decadente, y no porque piense que nosotros somos parte de occidente, pero de hecho estamos bajo la égida de occidente, por algo el gobierno, todos los gobiernos, o casi todos los gobiernos, ayer fue la cena de la independencia de Estados Unidos, dos días antes del 4 de julio, bueno, están los que van siempre, estaban los que van siempre, los admiradores, etc. Pero volviendo al tema de Loan, a mí me interesa esa cadena, porque verlo en macro es muy difícil, cuando nosotros hablamos de la guerra judicial, se está llevando adelante en estos días, y hoy vamos a tener una nota sobre el juicio a los acusados de gatillar contra Cristina, bueno, por supuesto que estamos hablando de una justicia podrida, de una justicia cooptada, de una justicia al servicio de intereses, atrás de los cuales también están los medios de comunicación, nosotros, quiero decir, sabemos lo que es un poder del Estado, cooptado por gente que está en el Estado, que está fuera del Estado, que está en el extranjero, no sabemos quién les ordena a los jueces hacer cosas como las que hizo María Eugenia Capuchetti, esto es negarse a ver muchas cosas que dio por no probadas, pero era imposible que fueran probadas, porque no fueron investigadas por la jueza, como los teléfonos de Milman, entonces, es absurdo, nos están tratando de estúpidos, cuando nos dicen que hay algo que no se pudo probar y por eso no se eleva a juicio oral, y lo que pasó es que la señora jueza decidió no investigarlo, no es que no lo investigó, decidió no investigarlo, decidió descartar todas las puntas que llevan a los autores intelectuales o a los financistas de esta operación, que ya sabemos cómo se llaman, y si se olvidaron, Escaputo. Ahora, volviendo al caso de Loan, que empezó apareciendo uno de esos casos de policiales, de policiales, un niño de 5 años, todo chiquitito, porque tiene 5 años, no sabemos si tiene o tenía, no se sabe, pero ahora lo tomó la justicia federal, y empezó, hoy se conocieron algunos detalles sobre los que no voy a abundar, porque no me interesa en este espacio contar el caso Loan, pero lo que sí yo he posteado desde un principio, se los dije a ustedes en este espacio también, en más de un editorial, es que no podía comprender cómo, teniendo en cana al comisario de 9 de julio, no se profundizaba esa punta, porque si, digamos, si uno es argentino o latinoamericano y tiene 5 detenidos por un caso de desaparición de un niño, si hay sospecha de trata en una provincia con antecedentes de trata de personas, y entre las 5 personas, está el comisario del pueblo, yo empezaría a investigar por el comisario del pueblo, hoy parte de lo que trascendió del expediente de la justicia federal, la correntina, bueno, eso es pinta, primero les termino de decir qué saltó y qué es lo que la policía correntina no iba a investigar nunca, y es que, bueno, según una de las mujeres que dieron testimonio, y que posiblemente sea llamada indagatoria la Odelina, el comisario Maciel, que tenía antecedentes de abuso sexual, se acuerdan, lo dijimos muchas veces, que también participó de la búsqueda de otra niña perdida en San Luis, que tampoco apareció nunca, a ese le dan todo el poder de un pueblo, yo creería, pero por sentido común, no porque tenga información, pero esto es básico, que no se corta en Maciel, porque alguien lo puso Maciel en ese lugar, entonces, lo que estamos viendo es cómo funciona un narcoestado, aunque el tema sea la trata, funciona de la misma manera, exactamente de la misma manera, hemos visto al gobernador, del gobernador para abajo, que también parece estar involucrado en el encubrimiento, porque todo lo que dijo hasta ahora Valdés, tiene que ver con encubrir, primero apareció con la trata, después parece que le advirtieron, no, cortarla con eso, porque estamos hasta las pelotas con la trata, la cortó y empezó con otra cosa, después apareció la denuncia del accidente, etc., pero más allá de los detalles, que no quiero entrar en los detalles, porque nos vamos a volver locos, concretamente lo que estamos viendo en Corrientes, y por eso digo pinta tu aldea, es que hay un caso que podría ser otro, pero en esta oportunidad es la desaparición de un niño de 5 años, a quien se dio por perdido en un primer momento, y ahora la justicia federal obtuvo la información, de que ese darlo por perdido era una estrategia de los que lo habían secuestrado, y que cuando nosotros los primeros días de búsqueda veíamos el inmenso rastrillaje, los vecinos que dejaban cada kilómetro chupetines y lobos, con señales para donde, con flechitas, por si el nene estaba perdido, hacia dónde tenían que ir las flechitas, bueno, fue toda una gran estafa eso, la policía ya sabía que el pibe no estaba perdido, el comisario ya sabía que el pibe no estaba perdido, y por supuesto que sin ser un cráneo de la criminalística, uno tiende a pensar que la punta más fuerte para investigar es la trata de personas, ahora, ¿qué pasa con la trata? Pasa lo mismo que con el narco, se necesitan funcionarios políticos, funcionarios judiciales, y funcionarios de las fuerzas de seguridad, cooptarlos, y que trabajen para otro jefe que no es el Estado Nacional, ni el Estado Provincial, ni el Estado Municipal, tienen otros jefes, responden a otras órdenes, si no es imposible que la trata exista, si no es imposible que el narco penetre, y cuando nosotros nos oponíamos a la ley bases, cuando toda esa gente, cinco de ellos, hay que seguir insistiendo, cinco de esas personas que fueron detenidas el 12 de junio, siguen, siguen todavía en penales federales, sin que nadie explique qué pasa, cuál es el motivo, por qué están presos, con tanto chorro suelto, con tanto chorro, con tanto malandra suelto, tenemos que soportar esta desvirtuación de lo que es la seguridad, esta es la seguridad de Patricia Bullrich, se cuida a sí misma Patricia Bullrich, porque en este país, cuando empiece a estallar la economía, va a haber ataques de ira, va a haber ataques de ira, y yo creo que esos ataques de ira no van a provenir de nosotros, que lo vimos, él dice que no la vimos, lo vimos claro desde mucho antes que fuera candidato, vimos a un payaso, vimos a un maniático, vimos a un megalómano, vimos a un sádico, vimos a un demente, todo eso vimos, es imposible que salga bien, algo conducido por un tipo que desprecia a la especie humana, y que es todo lo que es, lo que ya sabemos que es, era imposible que saliera bien, y les decía, me parece que cuando, ahora que se está por desbarajustar la economía, ¿por qué no quiere devaluar mi ley Caputo? Porque se le terminan los premios, si devalúan, se van todos los precios a la mierda, se le va el único logro al que él se aferra, como si fuera una estampita, el superávit trucho, y lo que él llama controlar la inflación, que no está controlada, estamos peor que con Alberto Fernández en materia de inflación, todavía no bajamos a los niveles de Alberto Fernández, pero de lo único que se aferra es de eso, si devalúa se tiene que despedir del único pseudo logro que tuvo económico, porque esta sociedad no resiste otra devaluación, no por la devaluación en sí misma, sino por lo que implica una devaluación, que es una estampida en los precios, y también en las tarifas, y en todo, esto no se aguanta mucho más, esto es una olla a presión, y yo creo que cuando la soga se corte, cuando se termine de deshilachar la poca ilusión que queda, porque no puede haber nadie muy ilusionado, podés encontrar a alguien que diga que hay que darle tiempo, sí, pero en el fondo está diciendo la puta madre que lo parió, no, o sea, todo el mundo se da cuenta de que no estamos bien, y que no vamos bien, yo creo que los que todavía le dan tiempo van a ser los primeros que se enerven, cuando les toquen una parte de esa esperanza que es trucha, es trucha, yo sinceramente creo que en este país nadie tiene esperanza, porque salvo que estés extraviado, te das cuenta de que estos tipos no entienden lo que están haciendo, calculan mal, manejan datos falsos, y mientras hacen todo eso con la economía, llenan de malos bichos todas las instituciones, y por eso pienso que hay que mirar a corrientes con esta mirada, con esta mirada donde hace rato que no existe la independencia del Poder Judicial, hace rato que no existe una práctica de las fuerzas de seguridad transparente, con responsabilidad, sin una policía que hace lo que hizo la policía correntina, fingir la búsqueda de un pibe al que no estaban buscando, una justicia que hace, un Poder Judicial que hace, lo que hizo el Poder Judicial correntino, que es desviar la atención, desviar la investigación para que no saltara el tema de la trata, y la política en manos de un tipo que dice, violando el secreto de sumario, que el caso está a punto de resolverse por un testimonio que resultó trucho, bueno, eso lo podemos proyectar si este panorama no cambia a nivel nacional, no hay nada que distinga corrientes de los planes que Miley tiene para la Argentina, y la llave para que la Argentina sea una guarida fiscal o un narcoestado, se llama ley bases, y el Macri-Mileyismo lo hizo, ahora Macri le pide que participe más a la Ciudad de Buenos Aires, lo empieza a apretar, porque todos sabemos, y lo tenemos que tener muy claro en todo momento, que sin el apoyo de Macri, Miley duraba dos meses, y no tenía la ley bases, Macri es un soporte constitutivo de Miley, yo me preguntaría a esta altura, ¿quién tiene más poder? ¿Si Miley o si Macri? Bueno, ya venimos. Música 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 ¡Gracias!